Estoy muy emocionada de empezar este libro y les voy a explicar por qué. Cada uno decide a quién admirar y en esta vida todos somos admirables por algo. Pero generalmente eso que nos hace falta a nosotros es lo que admiramos en las demás personas. A mí me gusta admirar a las mujeres que saben decir lo que piensan. Sin tapujos, sin vergüenzas, sin miedos y sin pensarlo demasiado. Obviamente para eso tienes que tropezarte. Tienes que tropezarte, tienes que saberte levantar. Pero sobre todo tienes que abrazar ese momento en el que te tropiezas. En ese momento en el que la gente te critica, en el que la gente habla mal de ti y no le gusta lo que dijiste. Así que se necesita de un gran trabajo para decir lo que uno piensa. Y la única manera de llegar a eso es sin miedo, es intentándolo. Todo esto porque yo conozco a Romina y sé que ella es así. Y me gusta seguir lo que ella hace. Me gusta escucharla, me gusta leerla. Porque es una de estas personas que nos enseña a ser verdaderos, a ser honestos con nosotros mismos, a ser neta. Así como se dice, a ser neta. Y creo que eso es algo que está haciendo falta mucho en estos tiempos. Y es irónico porque nosotros decimos, eh, ya es 2020. Ya podemos hablar de esto, ya podemos subir esto, ya podemos decir lo que pensamos. Y no es cierto. La realidad es que no es cierto. Hoy más que nunca se están utilizando las redes para criticar muchísimo, para lastimar a los demás sin conocerlos, para no aceptar los diferentes puntos de vista. A lo que voy con todo esto es que hoy más que nunca tenemos que estar conscientes de lo que seguimos, de lo que consumimos y de lo que hacemos también. Porque hoy, sobre todo hoy, nuestra vida es en gran parte desgraciada y afortunadamente se basa en las redes. Estamos constantemente ahí. Entonces, tengamos cuidado de lo que consumimos y seamos más conscientes de lo que proyectamos. De nuevo todo esto porque estaba leyendo el prólogo y me doy cuenta que habla de una persona verdadera, que habla de sus fracasos, de sus logros, de sus sueños no cumplidos, de sus sueños cumplidos. Y creo que eso es lo que tenemos que ver hoy en día. Identificarnos un poquito más con la realidad, con lo que verdaderamente es la realidad y dejar de consumir tanta perfección. Creo que la perfección de las redes, que es ahorita lo que tenemos más alcance, es lo que nos está echando a perder nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos. Y creo que es importante consumir cosas que nos hacen sentir cercanas, cercanas a lo que nosotros vivimos realmente. Y bueno, ya, mucho chavo. Les mando eso.